Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar del código secreto de Facebook Live, un tema súper interesante, ya que muy pocas personas dominan y saben utilizar esta herramienta que es Facebook Live para ganar más dinero. No sé si sabías, pero puedes utilizar tu celular para ganar dinero. Puedes utilizar Facebook, el cual muchos utilizan para chatear, utilizan para postear chistes, utilizan para ver perfiles de supermodelos falsas. Pues bueno, hoy te voy a enseñar cómo utilizar Facebook para poder ganar más dinero, no importa cuál sea el negocio que tú tengas. El Club de la Mente es una familia en donde te inspiramos todas, todas, todas las semanas a que tengas resultados extraordinarios. Les voy a mandar saludos. Como siempre les pido que compartan, que comenten, que interactúen para que podamos llegar a más personas. Ustedes saben que cada vez que rompemos récords, ustedes reciben un regalo de negocios. ¿Se acuerdan de la transmisión de ayer? ¿A quién le gustó la transmisión que hicimos ayer al respecto de cómo vender en Internet? Déjame tu comentario para saber si a ti te gustó. A mí me gustó mucho hacerla compartiéndoles a todos ustedes cómo hacer negocios desde cero. Fue un pequeño regalo que les hice a todos gracias a, pues, haber asistido y haber compartido estas transmisiones que hacemos todas las noches. Mari, saludos. Buenas noches. Oscar, saludos. Felipe, Jonathan, Marina desde Las Vegas, dice. Edwin, saludos. Cielo, saludos. Yuran, Gabi, Edmundo. Víctor, acaba de ver un video mío sobre vender coches, dice Víctor. Bueno, qué bueno que te gustó. Un saludo. Ando atrasada, dice Valerie. Saludos. ¿Cuánto va a durar, dice Osvaldo? Corto, Osvaldo. No va a ser tan largo, pero tampoco lo voy a hacer tan corto. Digamos, 20, 30 minutos. ¿Qué te parece? Vamos a ver qué resultado podemos lograr en esta noche. Saludos. David, Oz, Eric desde Colombia, Edwin desde Dallas. A mí me encantó, dice Gaby. La una de la madrugada en Chile, pero no importa, dice. Gemuel desde Oregon. Saludos. A mí me gustó. Teresa Abraham Anderson. Bueno, chicos, ¿quién quiere aprender sobre cómo utilizar Facebook para ganar dinero? Sobre todo Facebook Live y las transmisiones en vivo. ¿Qué es esto de Facebook para ganar más dinero? No importa si tú vendes productos digitales, haces marketing de afiliados, ya verás el resultado, dice Osvaldo. Muchísimas gracias. Pues bueno, no importa cuál sea tu metodología de negocio, si vendes cosas físicas, si haces un multinivel, no importa nada de eso. ¿Sabes? Puedes utilizar Facebook en vivo para ganar más dinero. Desde tu celular, hoy en día tienes en tu celular la tecnología más grande de la historia. Porque antes costaba millones de dólares transmitir en vivo y ahora es extremadamente fácil, tan fácil como simplemente tomar tu celular y empezar a transmitir. También sirve para e-commerce, Gabriel, dice David. ¿Saben, chicos? Cuando ustedes me preguntan muchas veces, ¿será que esto aplica para mi negocio? Mi respuesta es, depende. ¿Cómo así? Depende qué tan inteligente y creativo puedas llegar a ser. Por ejemplo, alguien podrá haberme dicho en alguna ocasión, No, los Facebook Live no sirven para transmitir en vivo. Los Facebook Live no sirven para vender infoproductos. Pero lo usamos nosotros para vender infoproductos. Entonces depende, depende de quién y qué tan inteligente seas para usarlo. Pero verdaderamente te puede servir para vender absolutamente lo que sea. Hay personas que lo usan para vender propiedades en Estados Unidos, casas. ¿Cómo? Hacen un Facebook Live mostrando cómo está la casa por dentro. Y las personas se deciden viendo el Facebook Live, después ya hacen una cita, etc. Entonces depende qué tan inteligente puedas llegar a ser. Y qué estrategias utilices de comercio. ¿Sabes para qué te sirve el Facebook Live? Para hacer publicidad, para hacer propaganda, que es lo que muchos no se atreven a hacer. Para decirles, hey, aquí estoy, escúchenme, les voy a vender algo. ¿Me entiendes? Para eso sirve el Facebook Live. La mayoría no puede hacer eso ni aunque le pongan a un montón de personas hambrientas. No le puede vender hamburguesas. Esa es la razón por la cual muchos no logran resultados en los negocios. Hoy voy a ponerme un poquito, como ustedes saben, ¿no? Como a ustedes les gusta que yo les hable para que puedan tener resultados. No es motivacional, es real. La razón por la que muchos no venden nada, no tienen dinero, no tienen ni un segundo, ni un centavo de nada, y todo el tiempo se están quejando, es sencillamente porque aunque los pusieran en un escenario con un micrófono enfrente de 10 mil personas hambrientas y les dieran las últimas hamburguesas en el mundo y las tuvieran que regalar, ni siquiera así podrían vender. Muchísimas personas. ¿Saben, señores? ¿Saben, señoras? ¿Saben, chicos? ¿Saben, chicas? Ni siquiera que tuvieran que regalar hamburguesas a personas muriéndose de hambre y tuvieran a 10 mil personas muriéndose de hambre, podían hacerlo. Mucho menos vas a lograrlo en un mundo complicado, en donde nadie te quiere comprar, en donde todos dudan, en donde todos dudan de lo que estás haciendo, en donde todos dudan que si puedes o no puedes, en donde todos dudan que si ganas dinero o no ganas dinero, o lo que sea que quieran decirte, no te importa, no me importa si crees o no crees, me importa lo que yo te estoy diciendo y lo que tú tienes que escuchar, lo que yo te voy a decir, tú vas a comprar mis productos, ¿me entiendes? Así es un gran vendedor. Vamos a empezar, de hecho, pronto vamos a sacar un curso de ventas, porque sé que a muchas personas les hace falta eso, les hace falta la confianza para poder vender, les hace falta la técnica, la ciencia correcta para poder convencer a otras personas de que hagan absolutamente lo que tú quieras, ¿me entiendes? Vamos a ver qué dice Guillermo. Guillermo dice, no todos nacieron para vendedores, son los elegidos como los de este club, un abrazo. Qué buen chiste, pero es la realidad, dice por ahí. Exacto, ni aunque regalaran las cosas, no le compraran, porque van a desconfiar desde la primera impresión que se dé. Exactamente, señoras y señores. Por eso en el Club de la Mente tenemos personas que por ahí no les agrada lo que les decimos, pero tenemos muchas personas que sí les agrada lo que les decimos. Hoy vamos a hablar de Facebook Live, por ejemplo, y aunque cuando yo comencé a hacer las transmisiones de Facebook, solo nos miraba una persona o dos personas, o solo mi mamá, o solo el perrito, pues hoy en día tenemos una audiencia tremendamente grande que cada vez crece más, gracias a ustedes, gracias a que compartan las transmisiones, gracias a que comentan e interactúan. Pero fíjense, la transmisión de ayer, hablando del tema de Facebook Live, la transmisión de ayer de las ventas por Internet tocó a cien mil personas, llegó a cien mil personas, y esto es gracias, de hecho, a muchas personas que nos apoyan, como Osvaldo, como todos ustedes que comparten estas transmisiones. No es nada más porque yo sea muy bueno, ni nada de eso, sino es porque todos ustedes apoyan. Sin embargo, si la información no fuera buena, si a ustedes no les gustara todo lo que les comparto cada día, pues de nada serviría, nadie compartiría si no hubiera algo de valor. Entonces, fíjate, si quieres tener más prospectos, no importa lo que vendas, si vendes un multinivel, si vendes productos, si eres político, si eres de una religión, lo que sea que hagas, puedes crecerlo gracias a las transmisiones en vivo. Básicamente, una transmisión en vivo te ayuda a crear un grupo, crear un equipo de personas que te escuchen, y luego puedes hacer grandes cosas con este equipo de personas. Si haces un multinivel, pues todos se ponen a vender jabones. Si haces una religión, pues todos se ponen a vender Biblias. Si haces un lo que sea que tú estés haciendo, puedes crear verdaderamente un grupo sólido. Por ejemplo, yo en el Club de la Mente, que todos los días hago transmisiones, lo que yo quiero crear es una comunidad de súper logradores, una comunidad de personas capaces, una comunidad de personas disciplinadas, de personas seguras de sí mismas, que son capaces de hacer absolutamente todo lo que desean en la vida, que no se están quejando, que no están llorando, que no están sufriendo, que no tienen susceptibilidad emocional, ni nada de eso, ¿me entiendes? Personas que dicen, quiero esto, ok, voy tras ello. ¿Sabes por qué? Porque son esas las personas con las que me gusta compartir a mí, no personas que lloran, ni que se quejan, ni nada por el estilo. ¿Sabes qué hago yo con las personas que lloran, ni se quejan? Las hago a un lado, y les digo, aquí voy pasando, porque yo estoy únicamente caminando hacia conseguir los objetivos que deseo en la vida, así que si no me quieres apoyar, entonces hazte a un lado, ¿qué voy a pasar? ¿Me entiendes? Por eso hago el Club de la Mente, porque quiero verdaderamente crear a un súper equipo de ganadores en el mundo, no para que entren a un multinivel y nada de eso, para que cada uno de ustedes logre felicidad, logre grandeza, logre tremendas cosas en su vida. ¿Quién está por aquí, Adriana? Ayer estaba en Madison Square Garden en un concierto, pero me gusta mucho lo que tú estás haciendo. Un abrazo, Adriana. Sí, vamos a estar en el Madison Square Garden, pero ahí no hacen transmisiones, pero vamos a hacerla nosotros por primera vez. Yo voy a hacer un concierto en el Madison Square Garden. Saludos, chicos. Eso es el Club de la Mente, ¿saben? Entonces sigan compartiendo para eso, para que lleguemos a más personas, para que inspiremos a otros, si alguno de ustedes se ha sentido inspirado alguna vez por una de nuestras transmisiones, lo que necesitamos es compartir y ser la comunidad más grande, la comunidad imparable de personas que se inspiran. Yo todas las noches hablo y hablo y hablo y hablo como que nadie me puede callar, simplemente para inspirarte. Todas las noches mi desesperación es que tú entiendas que puedes lograr lo que deseas en la vida, que tú entiendas que tienes valor y cada una de las cosas que haces tiene un valor que es importante para alguien en la vida. Así que acuérdate. ¿Qué dice Franklin? No se te olvide de mis libros, manda un mensaje privado y ahí te vamos a responder automáticamente. Yo no reviso la fanpage. ¿Ya no estás en multinivel? No estoy en multinivel. Yo no hago multinivel. Que lo sepan todos ustedes. Yo no hago multinivel. Al entrar leí que era Facebook Ads, no live. Por eso mi pregunta de e-commerce. Jaja, saludo, dice. Pues entonces seguro hubo una equivocación de mi parte porque estamos hablando de Facebook Live. Por otro lado, David, te puedo responder. Facebook Ads también lo puedes utilizar para e-commerce. De hecho, es la mejor estrategia que deberías estar usando si quieres vender más de e-commerce. Es la segunda vez que me conecto a nuestras emisiones. Muy buenas. Un abrazo, David. Quédate con nosotros en los mil episodios. Ya trabajo como loco por mis objetivos. Dice Abraham, un abrazo. Muchísimas gracias. Me gustan las transacciones. A mí también me gustan las transacciones. Hoy vamos a hacer muchas transacciones. Sé que estás hablando de transmisiones. Sin embargo, a mí me gustan las transacciones de dinero. Yo te mando dinero. Tú me mandas productos. O mejor, tú mándame dinero y yo te mando productos. ¿Quién quiere productos? Mándeme dinero. ¿Quién quiere aprender a hacer dinero? Pueden 50 mil personas enfrente, llorando porque están tristes y tuvieran que venderles. Yo no sé. Ya se los repetí, chicos. Personas sedientas, súper sedientas. 10 mil personas enfrente de ellos con súper. Están muriendo de la sed. Y ustedes tienen un vaso de agua para regalarlo. Algunos no podrían lograr el resultado. Se pondrían tímidos. Se pondrían a llorar. Se pondrían a deprimirse. Se pondrían a decir que por qué el universo es tan injusto con ellos, etc. Eso es lo que no quiero que suceda con ustedes. Y para eso hago todos los días estas transmisiones. ¿Sí? Entonces, bueno. Vamos a seguir hablando de Facebook Live. Porque si no, después dicen que no digo nada del tema. Y, pues, mi intención es siempre inspirarlos, motivarlos y enseñarles un poco de todo lo que aprendemos de leer un libro por día. Porque muchos no leen nada por nunca. Y nosotros leemos un libro por día para ti. Bueno. Entonces. Te voy a decir algo bien, sinceramente. Muchos en el mundo dicen que para usar Facebook Live cualquiera puede hacerlo. Sin embargo, tienes que desarrollar ciertos aspectos. Te lo digo yo que hoy en día estamos en la transmisión 210. No sé cuántas. 210 de... Bueno, muchas. Muchas y también hice como 80 transmisiones de otro programa que le llamé Secretos de Marketing. Estamos hablando de por lo menos haber hecho 300 transmisiones. Haber hablado 300 horas. No todos duran una hora. Supongo 250 horas frente a la pantallita esta de Facebook. ¿Sí? Frente al aparatito este he hablado 300 horas. Entonces, obviamente hay cierto conocimiento que he podido adquirir gracias a estas tantas transmisiones. Y ahorita te voy a compartir lo que hay en el libro. Pero principalmente mis experiencias personales de qué es lo que necesitas para hacer exitosamente Facebook Live y ganar dinero. ¿Qué dice Gaby? Gabriel Blanco, mi gran mentor. Gracias a ti me he atrevido a hacer grandes cosas. Gracias a todos ustedes. Gracias a ti, Gaby. Un abrazo. Esa es la familia del Club de la Mente. ¿Me entiendes? Personas que han mejorado su vida. Me escribió Yurmi. De hecho, que este jueves es su cumpleaños. Mañana es su cumpleaños. Vamos a leer un libro de motivación para celebrar a Yurmi porque le dieron un ascenso. Me acuerdo que Yurmi él es de República Dominicana y empezó a ver el Club de la Mente. Se convirtió en una persona imparable de verdad. Desde que comenzó me contó que él empezó con el reto de disciplina. Un video que tenemos en mi canal de YouTube. Treinta días de disciplina. Y empezó a avanzar. Empezó a trabajar. Se convirtió en un obsesivo. Literalmente descarga todos nuestros videos del Club de la Mente. Y los escucha mientras va al gimnasio. Los escucha mientras va al trabajo. Y el trabajo creo que de fabricar cigarros. Y empezó en su empleo a subir. Y lo empezaron a felicitar y a ser la persona más productiva de todo el trabajo. Etcétera, etcétera. Y el resultado es que le acaban de asentar de puesto. Esto, felicitaciones para Yurmi, verdaderamente. Para eso hacemos el Club de la Mente. Pero bueno. Saludos, Maxi Márquez. Buenas noches. Vamos a ver entonces. Y déjame como hashtag. Como hashtag. Los tips de Facebook Live. Así. Hashtag tips de Facebook Live. Porque vas a aprender de mi experiencia personal. Y son cosas que tú mismo, tú misma has visto que hemos implementado. La primera de ellas, importantísima, es constancia. Si tú vas a empezar a hacer Facebook Live, no pares. No pares. ¿Por qué? Porque he visto personas que hacen un Facebook Live, dos Facebook Live y ya. O uno cada mes, uno cada año, uno cada tres años. O cuando le da la gana, cuando está de ánimo. No puede ser de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que haces cuando te da la gana, cuando estás de ánimo. ¿Sabes lo que sucede? Si tú trabajas, si tú vas a un empleo y lo haces cuando te da la gana y cuando estás de ánimo. ¿Sabes qué te va a decir tu jefe? Chao, chao. Chao. Así. Chao. Te va a decir. Adiós, bye, 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 bye. Te va a decir tu jefe cuando tú hagas tu trabajo, cuando te da la gana de vez en cuando. Bye, 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 bye. Adiós, adiosito. Chao, chao. Te va a decir el jefe en el momento en el que tú hagas las cosas como tú quieres, cuando tú quieres. ¿Sí? Entonces, cuando haces un Facebook Live para crecer un negocio, para ganar dinero y lo haces de vez en cuando, de vez en cuando vas a obtener resultados. Cuando lo haces, cuando te da la gana, cuando te da la gana vas a obtener resultados. Uno de los grandes secretos por los cuales nosotros hemos llegado a cierta gran audiencia en las transmisiones en Facebook, de hecho, dentro del marketing digital, alguna de las personas que mejoran resultados tenemos, es precisamente porque lo he hecho todos los días durante los últimos 220 días. ¿Cuánto es? Casi un año sin parar. Todos los días. Y luego voy a escribir un libro que se va a llamar El Club de la Mente, precisamente cuando llega el episodio 1000, donde voy a contar las experiencias. A veces casi no llegaba a hacer la transmisión. A veces estaba triste mientras hacía la transmisión. A veces lloraba mientras hacía la transmisión. Ustedes vieron el episodio en el que casi lloro porque trataron de evitar que hicieran la transmisión. Otra vez estaba muy feliz cuando hacía la transmisión y puse reggaetón mientras ustedes estaban en la transmisión. Otra vez las hice en vivo frente a un auditorio de personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces lo mismo debe suceder contigo. Ponte un objetivo de empezar a hacer transmisiones todos los días durante mucho tiempo. O lo que sea. Haz lo que sea todos los días. Hay muchas personas que no hacen nada todos los días, nunca en su vida. Ni comer saludable, ni hacer ejercicio, ni leer, nada. Lo único que hacen todos los días es bañarse. Algunos ni eso. ¿Me entiendes? Ir al baño. Eso sí lo hacen todos los días. Pero algo que sea productivo hacia avanzar en su vida, absolutamente nada. ¿Qué hago yo todos los días? Fíjate qué interesante. Cuando yo hago Facebook Live, mejoro en muchas áreas de la vida. Primero que nada, muchas más personas me conocen. Lo mismo va a suceder contigo. Muchas más personas te van a conocer. Y cuando te conocen qué, hay posibilidades de que te compren productos, de que hagan negocios, lo que sea que quieras. Si quieres encontrar una pareja, hay posibilidades de que alguien se enamore de ti. Hay posibilidades de que tengas más seguidores. Hay posibilidades de que tengas más clientes. Hay posibilidades de que encuentres un patrocinador de lo que sea. Hay posibilidades de que crezca tu negocio, de que encuentres un inversionista, de que encuentres amigos. Además de eso, mejoras tu habilidad de retórica, es decir, hablar en público. Además de eso, mejoras tu confianza personal. Porque muchas personas le tienen miedo a la cámara, por ejemplo. Y tú ya no le tienes miedo a la cámara después de hacer tantas transmisiones. ¿De cuánto tiene que ser la duración de las transmisiones? Lo que sea, chicos. Yo muchas veces lo hago de 20 minutos y la mayoría son de 30 a 40 minutos. Mientras más tiempo, obviamente más gente va a ver tu transmisión. Pero valora también el tiempo, ¿no? Yo te diría máximo 30 minutos. Ese es el primer elemento, pero tengo como 8, así que voy a ir más rápido. El primero es ser constante. Todos los días, literal. Hay personas que transmiten de lunes a viernes. Sin embargo, yo prefiero de lunes a domingo. ¿Por qué? Porque así nunca paro. O sea, no hay manera de que yo me detenga. Nunca en la vida. Puedo haber pasado... A veces tengo días improductivos, te lo puedo decir. Donde no hago nada en todo el día. Y sin embargo, al final del día, hago mi transmisión. Entonces, ¿sabes? Dentro de toda la tremenda improductividad, desorden o lo que sea que haya tenido en algún día. Al final del día, soy un poquito más productivo. Me acerqué a crecer mi negocio. Me acerqué a ser leyenda. Me acerqué a mi propósito, que es inspirar a millones de personas. No importa qué tan mal haya estado el día, o qué tan bien haya estado el día, o qué tan normal haya estado el día. Yo llego al final y hago la transmisión. Resultado, crecí en un aspecto de la vida. Entonces, ser constante, por favor, chicos. Transmitir a diario con un buen contenido, si solo es para tartamudear, es mejor no hacerlo y preparar la transmisión, dice Víctor. Hay un libreto que seguir en las transmisiones de peces, chicos. Les voy a ser bien honestos. Yo tengo un libreto, sí. Aquí lo tengo en esta computadora de las finas, de estas que tienen la manzana. Yo aquí tengo el libreto. Sin embargo, imagínense, después de haber hablado 300 horas, obviamente hay mucho espacio para mejorar, pero hay mucha experiencia que vas a desarrollar cuando empiezas a realizarlo. Ustedes pueden ver mi primer episodio. Quien guste, puede ir al canal de YouTube y buscar a Gabriel Blanco en YouTube y encontrar. Busque El Club de la Mente, episodio 1. Y va a ver el primer episodio. Episodio 2. Estaba tartamudeando. Estaba temblando. Estaba sudando. Estaba llorando. Estaba preocupado porque nunca había hecho una transmisión. Y después de 300, pues en algo hemos podido mejorar. Lo mismo vas a hacer tú. Esa es la invitación. Que seas constante y a que lo hagas, porque solo así mejoras. Muchos quisieran, no, no, primero quiero desarrollar mi voz y tener una voz de locutor. Después quiero desarrollar mi imagen personal. Primero hay que perder unas cuantas libras. Además de eso, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, exactamente chicos, después van a ser como peces en el agua, como aves en el cielo, como barcos en altamar, lo que quieran chicos. ¿Me entiendes? Vas a lograr resultados en la vida. Entonces, fíjense. ¿Qué más? Siguiente elemento que necesitan. El primero, ya se los dije, es constancia. Segundo, carisma. Desarrollar. ¿Cuál es el carisma? No es que, ah, es que este tipo tiene carisma, se le cae bien a la gente. Ese tiene, se mira bien en cámara. No, no, no. Carisma es... Carisma es... ¿Crearé un tema para que sea mi negocio? Exactamente, chicos. Bien, la estrategia del error se aprenden. Claro que sí, Víctor. Entonces, fíjense. ¿Qué es carisma? Es sencillamente la habilidad de comunicar tus ideas con otras personas. Y que las otras personas entiendan tus ideas. No es, ah, es una magia de que alguien cae bien. No es alguien cae bien. ¿Sí? ¿Sabes qué es carisma? Cuando eres... Las personas aspiran a ser como tú. Eso es carisma. Como ya lo dijimos en otros episodios, Guillermo, es inteligencia emocional, precisamente. Qué bueno que te acuerdas de ese episodio del libro que leímos de Víctor Capetillo. Es saber manejarse a sí mismo y comunicarse con otros de la manera adecuada para que las personas aspiren. Ah, sí, qué buena onda. ¿Entiendes? Eso es carisma. ¿Es empatía entre las dos partes? Pues bueno, sí. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser de las dos partes. Es decir, tienes inteligencia emocional, que sabes manejar, sabes enviar un mensaje a los demás. No necesariamente la otra persona tiene que tener el máximo desarrollo personal ni entenderse contigo. Sencillamente, si tú tienes inteligencia emocional, tú te sabes expresar con otros. Todos, los otros van a agradar de tu mensaje. ¿Qué otro elemento necesitas si quieres hacer buenas transmisiones en vivo? Tener propósito. ¿Cómo así tener propósito? Algunas personas suelen hacer transmisiones simplemente, ah, estoy en una fiesta aquí bien borracho y entonces, ¿qué? Y no tiene nada que decir. Nada importante que decir a los demás. Entonces, no tiene un propósito y nadie va a ver tus transmisiones ni vas a crecer tu audiencia ni vas a hacer negocios si no tienes propósito. En el Club de la Mente, por ejemplo, tenemos un propósito y es leer mil libros en mil días. Algo así puedes hacer. No precisamente leer mil libros, pero algo que tenga una razón de ser. Déjamelos como hashtag, como la hace Gisela. Muchísimas gracias. Propósito, hashtag propósito. ¿Cómo ganar más me gusta? Paga publicidad o haz transmisiones o diles que compartan. Siguiente elemento, entretenimiento. Este es importantísimo, chicos. Si quieres, yo vendo ropa, aplica la transmisión para mí. Chicos, ya les dije, cuando me preguntan si aplica o no aplica, les voy a decir, depende de su inteligencia. Algunos me dirán, no sirve para vender infoproductos, pues yo vendo todos los días gracias a las transmisiones. ¿Sí? Aplica para vender ropa. Tú dirás. Tú dirás, ¿cómo puedes utilizar tu creatividad para que esto suceda? Obviamente hay que pagar publicidad, llegar a muchas personas para que alguien te vea. Si empiezas a hacer transmisiones y nadie te vea, pues no sirve. ¿Sí? ¿Qué más te puedo decir? Entretenimiento. Esto es importantísimo si quieres hacer transmisiones. Si no aprendes a ser entretenido, entonces nadie te va a ver. Están en la cosa esa de Facebook para entretenerse. Entonces, no es nada más para, no es académico la cosa, no es para hacer tareas. Están en Facebook para entretenerse las personas. Entonces hay que aprender a ser entretenido. En mi caso, por ejemplo, las payasadas que decimos ayudan muchas veces a mantener el entretenimiento. La gente, mientras ve el Club de la Mente, aprende muchísimo, se inspira muchísimo, ve a un tipo que todos los días enseña cosas y lee libros como loco. Pero están esperando a ver qué tontería va a decir también. ¿Sí te das cuenta? Entonces, debes aprender que el entretenimiento es parte de cualquier comunicación que haces. Incluso en las conferencias que hacemos siempre debe haber algún entretenimiento. No que digas tonterías o payasadas como lo hago yo. Pero sí que haya alguna cosa que mantenga la atención, la disparidad en la comunicación mantiene la atención. Entonces, ¿qué necesitas? Entretenimiento también. Buenas tardes, vengo hoy a explicarles. Nadie va a ver eso, nunca. ¿Sí? Dejar hashtag entretenimiento. Siguiente elemento que es necesaria, información relevante e interesante. Es decir, algo que le interese a la gente. Si no, no se van a quedar, se van a ir. Entonces, ¿de qué les hablo? ¿De qué quieren que les hable? A menos que sea supermodelo, nadie me va a hacer caso. ¿Me entiendes? Entonces, información relevante e interesante. Necesitamos entonces que sea para el público que estamos hablando. Por ejemplo, aquí por eso interactúo con ustedes. Para conocer qué les interesa. Siguiente elemento, importantísimo. Acuérdense que con estas transmisiones en Facebook nos están viendo así de frente, de cerquita. De cerquita. Entonces, anótalo. Me ven de cerquita. Entonces, ¿qué necesitas? Mucha expresión facial y tonal. En este Facebook todo el tiempo ven tu rostro. Tu lindo rostro. No ven todo tu vestimenta. No ven los zapatos que traes. No se puede. ¿Sí? A menos que pongan la cámara hasta por allá, pero tú no puedes interactuar. Hay maneras, sí, sí hay maneras, pero la mayoría de veces no vas a poder tener un equipo de producción audiovisual. La intención del Facebook es que lo hagas así, nada más con la cámara, frente, así. Entonces, ¿qué pasa? Como te ven de cerca, necesitas aprender a tener mucha expresión facial y tonal. Ay, que no puedo, entonces prácticalo. Y así vas a mejorar. ¿Sí? Pero mucha expresión facial y tonal. ¿Cómo lo haces? Aprendiendo. Expresión facial. Esa es expresión facial. Con este no puedo. ¿Me entiendes? Esa es expresión facial y debes hacer que sea congruente con todo lo que estás comentando. Porque eso hace que mantengas la atención de todos quienes están escuchando. ¿Sí? Importantísimo. Y la expresión tonal, pues, es también importante para poder mantener la atención de las personas. Si yo todo el tiempo, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Blanco y hoy les quiero hablar al respecto del Facebook Live y las transmisiones, que son muy importantes. Entonces, nadie va a prestar atención, ¿me entiendes? Por eso es que necesitamos mucha expresión tonal, mucha expresión facial, mucha energía cuando haces transmisiones. ¿Sí? A veces transmitimos 40 minutos y la gente se queda ahí escuchando. ¿Por qué? Porque hay que aprender a manejar la energía en una transmisión. Ese sería un punto adicional que te estoy compartiendo ahorita. Energía. Si tú vas a hacer una transmisión aburrida, mejor no la hagas. Si vas a hacer una transmisión aburrida, asegúrate que sea rapidito, porque si no la gente se va a desesperar. Hay que aprender a ser entretenido y a tener energía cuando hablas frente a una cámara. Ahora, siguiente elemento, haz que compartan. Este es importantísimo. Hashtag, haz que compartan. Y te invito a que compartas esta transmisión. ¿Por qué? Porque cuando compartes la transmisión llegas a muchísimas más personas. Si nadie comparte, siempre te van a ver los mismos 3 o 4 o 5 gatos, como dicen así. ¿Sí? Ya no tengo agua. Entonces, necesitas que compartan, que interactúen, que dejen comentarios, etc. ¿Por qué? Porque así llegas a más. Tú quieres tener popularidad, quieres encontrar nuevos clientes. Necesitas que compartan. ¿Qué hago yo si ustedes comparten? Les regalo mis libros. Dos libros de negocios, dos libros de motivación y un libro de ventas. Si tú compartes la transmisión de hoy, ahora mismo, y me mandas un mensaje, te estoy obsequiando los 5 libros. 6 libros he escrito hasta ahora, pero regalo 5 de esos 6 libros a todos ustedes si comparten esta transmisión. Así que vamos todos a compartir. Compartir es gratis. Algunos dicen que compartir no es gratis. Otros dicen que sí es gratis. Es una disyuntiva filosófica, la verdad. Sin embargo, independientemente de cuál sea tu decisión, te invito a que compartas la transmisión para que lleguemos a muchas más personas. ¿Qué más te puedo decir al respecto de los Facebook Live? ¿Qué más te puedo decir si quieres ganar más dinero? Haz que compartan. Llena tu fanpage de contenido. La transmisión se puede hacer desde un perfil o desde una fanpage, pero pongo más contenido. ¿Qué me refiero con contenido? Puedes poner fotos, puedes poner videos, puedes poner, ¿qué más? Imágenes, puedes poner textos, puedes poner, ¿cómo se llama esto? Encuestas, puedes preguntar cosas, puedes poner absolutamente lo que sea relacionado a tu tema. ¿Sabes qué más puedes poner? Te voy a decir un secreto. Puedes poner productos, ofertas, promociones, publicidad. Voy a repetir, son tres P. Productos, ofertas, promociones, publicidad. Anótalo. Anótalo. Siguiente. Véndeles algo. Véndeles, 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 véndeles. Y no, ¿para qué estás gastando tu tiempo al hacer una transmisión? Se supone que lo estás haciendo para crecer un negocio, para tener más clientes. ¿Qué te puedo vender yo? Dame 30 segundos y te lo voy a decir. Yo soy Gabriel Blanco y le enseño a la gente a hacer negocios en Internet, a conseguir ingresos de 3,000, 5,000, 10,000 o 40,000 dólares mensuales. Si quieres conocer más de mí, ve a GabrielBlanco.net o a LibertadFinanciera90.com, LibertadFinanciera90.com, para encontrar cómo hacer ingresos altísimos por Internet. Son 4P, dice Javier. Pues bueno, hay 4P, pero puede ser producto, promociones, publicidad y la otra P. Entonces, sigamos avanzando. Sí, show me the money, como dice David. No, esas 4P no son, esas 4P son de la academia y no te ayudan en mucho. Entonces, fíjense, véndale algo a la gente. ¿Por qué? Porque de eso se tratan las transmisiones que hacen. A algunos les da pena, a algunos les da miedo, pero ¿sabes qué? A mí me dan pena las personas a las que les da pena vender. ¿Sabes por qué? Porque entonces nunca van a tener nada en la vida. No van a tener dinero, no van a tener carro, no van a tener casa, no van a tener novia, no van a tener perro, no van a tener nada si no saben vender. Si no saben comunicarse a otros y decirle qué es lo que tienen para entregar y qué es lo que piden acá. Hay personas que son buenas para decir, ahí tengo esto, pero no pueden pedir el dinero. Pedirlo, dame el dinero ahorita. ¿Quieres el vaso de agua? Ok, aquí está el vaso de agua, dame el dinero. Pues si no, no tienes vaso de agua. Aprendamos a vender. Y es por eso que de hecho estoy pensando hacer un curso de ventas. Puede ser un curso online de ventas y seguro conferencias en Latinoamérica de ese tema. Porque muchos enseñan cursos de ventas pero no saben vender y tú los ves y dices, ¿en serio? ¿Tú enseñas cursos de ventas? O sea, tú dices que sabes vender. ¡Wow! Increíble. Mira cómo te paras, mira cómo hablas, mira cómo te vistes y mira las técnicas que enseñas. O sea, básicamente no sabes nada de ventas y estás enseñando a vender. ¿Cómo pretendes entonces que te compremos? ¿Sí? Si tú estás aquí conectado, conectada es porque básicamente estás comprando la idea de que estamos enseñando algo. Dentro de que hacemos broma, dentro de que hacemos chistes, todo eso es una enseñanza para ti. Que debes tener presente. Y por eso vamos a hacer un curso de ventas. ¿Por qué? Porque si no sabes vender, no sabes hacer nada. Ni siquiera como empleado puedes sobrevivir. De hecho publiqué ahorita hace unos minutos, bueno hace unos horas, algo, una frase en mi perfil de Facebook que decía. Si terminaste la universidad pregúntate sé vender porque nadie te va a preguntar tu promedio en la vida real. En la universidad te preguntan un montón de cosas que si uno más uno es dos, que si tres más tres es cuatro, más cinco, más seis, más ocho, más dividido, cuatro. Si el rinocerón te llegó a tiempo, no llegó a tiempo, etc. Pero en la vida real te preguntan a ver dónde están los resultados. Y para eso se necesita vender, vender y vender y vender. Siguiente elemento, véndeles algo, ya te lo había dicho entonces. Sigamos avanzando con esta transmisión. Haz algo totalmente distinto al resto. Esto es importantísimo. Cualquiera agarra este aparatito, te lo voy a decir, cualquiera hoy en día está agarrando este aparatito. Es el peligro más grande que tenemos las personas que hacemos negocios en internet. Cualquier persona de 15 años, de 5 años, de 7 años, de 3 años agarra este aparato y empieza a decir que es experto en negocios en internet. Ten mucho cuidado con eso porque tienes que saber quién es verdaderamente experto. Y qué es lo que te recomiendo entonces, que hagas algo diferente. Déjalo como hashtag. Si quieres hacer transmisiones, haz algo diferente al resto. Porque todos están empezando a utilizar esta herramienta y si tú no la estás usando, te estás quedando atrás. De hecho, yo tengo un entrenamiento que le llamo Reto 90, donde te enseño cómo usar las transmisiones en vivo para llegar a miles de personas y que te compren los productos. Si quieres conocer más de él, vaya a libertadfinanciera90.com y ahí te enseño cómo hacer dinero con el Facebook. Y no usarlo para ver fotos de mujeres que no existen, ni para poner chistes, ni tonterías, ni nada de eso. Sino usarlo para ganar dinero, 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 dinero. Como lo he dicho en muchas ocasiones, money, plata, pasta, dinero, billetín, lechuga verde, lo que tú quieras. Puedes utilizarlo con este aparato, tu celular, el que cargas en la bolsa, el que dejas en la mesita de noche, el que metes al baño. ¿Sí? Ese lo puedes usar para ganar dinero. Javier dice, si la escuela te hiciera rico, los maestros serían millonarios. Bueno, ¿qué te puedo decir como mensaje final? La nueva manera de llegar a millones de personas y ganar miles de dólares o millones de dólares, ya está. La tienes frente a ti todos los días, la tienes en la mano todos los días, pero la usas para chatear. Úsala para ganar dinero. Ve a libertadfinanciera90.com, libertadfinanciera90.com, y ahí vas a aprender cómo usar el aparatito que usas todos los días para jugar. Y lo cambias por conseguir muchísimo dinero en tus bolsillos. Chicos, chicas, mi nombre es Gabriel Blanco, esto es un episodio más del Club de la Mente. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones. Primero, aunque trabajamos con estos cuerpos, son las mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. La segunda, porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Yo estoy rompiendo un récord, Guinness. ¿Qué estás haciendo tú en tu vida? Sigue el Club de la Mente en los mil episodios y te vas a convertir en una persona imparable, disciplinada, estoica, capaz de lograr todo lo que desee en su vida. Un abrazo, compartan, manden abrazos, besos, corazones, chocolates, osos, pandas, lo que ustedes quieran. Nos vemos pronto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana.